qué pasó amiga es que tiene como que muy grande buena señorita como está disculpa es que ando buscando una dirección hace rato y tanto como perdido el poliportio del poblado no mira la dirección ven es carrera 26 que bueno 76 27 nada que me dijeron que era por aquí mi amigo disculpa veonos a esta dirección en una cancha deportivo no sabe dónde y ya hoy tarde para el partido manito y necesito llegar de mucha prisa y bastante porque ya como media hora volteando y nada nada que consigo la dirección que cosa amiga cual paquetón cual cual así este sí el bolso pues pero es una cosa tremenda ahora si viene lo chido amigos no esas pantorrillas que también así es que yo antes iba a gimnasio y todo si me crecieron bastante pues normal pero normal no pero más ayuda con la dirección o no y tiene mucha prisa sigue un poquito porque usted sabe que hoy voy tardísima no pero en serio necesito la dirección a colaborar o no pero no la compañía no vamos pero usted no conoce como va a acompañar por ahí podemos ver no no yo no me no y usted yo no lo conozco ni nada ah amigo pero tiene que me toca pero qué cosa que cosa no y como yo usted no lo conozco como ahí por allá no es que me han dicho que esto para que muy peligroso y ya no me toque pues la toca era pues sí pero a mí me da miedo en serio que pasó amiga es que tiene como que muy grande qué cosa pero qué cosa pero usted que lo que tiene estoy preguntando la dirección a colaborar o no por eso vamos y yo me voy los dejo aquí y yo me voy los dejo aquí no sé como que quiere hacer otra cosa no me da miedo eso no tengo miedo en este momento la cancha no me está ahí vea colaboremos con la dirección y yo me voy los dejo aquí amigo pero por qué me toca así no me voy la mano no me toque así a mí me toca este paquetón pero cuál paquete no yo no tengo paquete paquete dónde no pero por qué me toca no vamos para la cancha pero usted por qué me da así que es lo que tengo no me acerque así entonces no es nada más no en serio te enseñaré a jugar fútbol claro no en la recocha ¿enseñamos? ¿qué me ha enseñado usted a jugar fútbol? claro según te enseño no yo no creo yo cuento y usted me la mete yo cuento y usted me la mete ay eso que es vamos aquí a la vuelta ¿te arqueras o qué? ¿te arqueras? no no necesito llegar de partido ya todo lo que les de entra nada afuera todo lo que les de entra nada afuera no pero deja permiso pero por qué me acercan así yo necesito que me den la dirección nomás permiso por eso pero usted me dijo que no sabía la dirección aquí dos cuadras ahí nomás es eso ¿para dónde es eso? ahí nomás ahí nomás no como así ¿está seguro? claro ya pero va a tocar y por qué así vamos pues para acá no pero a tocar ahí 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 no yo mejor como que me voy muchas gracias ¿yeron? muchas gracias no muchas gracias gracias venga chau 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 chau